Estábamos felizmente columpiándonos cuando nos encontramos con este video El video se ve super cool y obviamente teníamos que intentarlo Los dos somos buenos haciendo el split, así que hicimos un chin champú para ver quién lo iba a intentar primero Y yo gané Así que nos pusimos en posición para intentarlo, pero no salió Estuvimos haciendo varios intentos, pero todos fueron un fracaso Yo no era el indicado para esto Así que era turno de mi novia para intentarlo Ella sí que venía con toda la actitud Así que nuevamente nos pusimos en posición para intentarlo, pero tampoco salió Claramente le salía mucho mejor que a mí Pero no lograbamos que cayera como la del video Así que decidió ponerse en el piso y empezar a rodar en posición de split Eso le ayudó a entender cómo debía ser la caída Así que nuevamente lo volví a intentar y esta vez salió mucho mejor Entonces ahora sí, aquí están los resultados